Bien, vamos a dar comienzo con esta sesión demostrativa de cómo llevar a cabo una exposición oral en un entorno virtual dirigida a nuestro alumnado, a nuestra audiencia. Bien, comentaros que esta demostración es la continuación al módulo anterior, que era el módulo 2, que llevaba por título, estructura y diseño de exposiciones orales en entornos virtuales. Bien, por lo tanto, esta sesión es mucho más práctica, es una demostración. Yo enseguida me voy a conectar a la sala de videoconferencia, a la sala virtual, y voy a ejemplificar, a ilustrar algunos de los pasos, algunas de las pautas que os hemos recomendado en nuestra lección, en nuestro módulo anterior, ese módulo 2. Bien, voy a servirme del contexto del entorno virtual de aprendizaje, en este caso sería Moodle. Yo tendría un curso creado en Moodle con una asignatura, con mi alumnado matriculado. En esa plataforma educativa yo iría publicando mis contenidos, las tareas, actividades, etc. Y les compartiría también a través de este medio el enlace a la sala de videoconferencia, a la sala virtual, para que ellos se puedan conectar. Entonces, supongamos que mi clase va a comenzar en unos 15 minutos, 10-15 minutos. Yo me conecto un poco antes como primera medida para hacer las pruebas pertinentes. Entonces, repasamos, sería comprobar la conectividad, que la aplicación de sala virtual está disponible, que no hay ningún problema en el servidor, que no está colapsado y tal, ¿vale? Para que en caso de que no fuera así, plantear una alternativa, por ejemplo, compartir en esta asignatura Moodle, por ejemplo, un enlace con la herramienta alternativa. Es decir, yo buscaría, o tendría preparado, mejor dicho, rápidamente, otra herramienta de sala virtual, de todas las muchas que hay. No quiero mencionar ninguna en particular, pero hay una gran variedad. Y compartiría el enlace en esta plataforma para que el alumnado, cuando se entre, redirigirlos hacia esta otra nueva plataforma, este plan B, en el caso de que la primera opción me diera algún problema. De ahí que me conecte unos minutos antes para cerciorarme de que todo va según lo previsto. Bien, voy a desconectar mi cámara, ¿vale? Para dejar libre, disponible la totalidad de la pantalla que aparece en la escena. Bien, y vamos a ir procediendo con la ilustración de cómo llevar a cabo el proceso de exposición de contenidos en un entorno virtual. Bien, pues como profesor nos conectaríamos aquí al enlace, en este caso sería el enlace de la clase que yo he preparado, que se la he publicado. Esto está visible para mi alumnado. Yo entro unos minutos antes para llegar el primero e ir haciendo los preparativos y comprobaciones. Hago clic, ¿vale? Me uno a la sesión. Bien, de momento vemos que la conectividad va bien, ¿vale? Ya he accedido a la herramienta de sala virtual. Estoy entrando, me pide cómo quiero. Esto ya depende de cada plataforma, se visualiza o las configuraciones varían ligeramente de una a otra. Simplemente nosotros nos habremos familiarizado antes, sea la que sea. Bien, ya estamos dentro, ¿vale? Echamos un rápido vistazo. Tenemos los controles para habilitar el audio, la cámara, compartir pantalla, ¿vale? Bien, ahí lo que os decía. Una vez que hemos comprobado que la conectividad está disponible, uno de los primeros aspectos que debíamos tener en cuenta es anticiparnos y cargar los archivos que vamos a utilizar para nuestra clase, por ejemplo, las diapositivas, irlas cargando ya para ahorrar ese tiempo de carga de subida a la red que luego nos entorpecería o nos retrasaría y daría además la impresión a nuestro alumnado de que no teníamos las cosas suficientemente preparadas o bajo control, ¿vale? Entonces, dicho lo cual, yo voy a cargar mi presentación, ¿vale? Hacemos clic. Vale, me abre el navegador. Vamos a buscar uno cualquiera, pues a modo de ejemplo, venga, este mismo que yo he utilizado para uno de los cursos. Le damos a cargar. Está convirtiendo el archivo, ¿veis? Toma unos segundos, puede ser algún minuto, dependiendo del tamaño que ocupe el archivo. Bien, y ya lo tenemos aquí. Este nos lleva a otro punto que os comentaba que también es importante tener previsto antes de comenzar nuestra sesión, nuestra exposición, que ya aparece una pantalla, no está la pantalla oscura, la pantalla que viene por defecto, que es más impersonal, que parece que está menos preparado, sino que ahora es cuando el alumnado se vaya conectando, vaya accediendo a esta misma sala, cuando ellos entran le va apareciendo ya esta imagen, ¿no? Entonces se sienten como más esperados y se sienten que está todo listo, que está todo bajo control. Al mismo tiempo, podemos, en el chat, ¿vale? Aquí en el chat, podemos poner un mensaje de bienvenida, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Comenzaremos la clase en breves instantes. ¿Vale? Publicamos, ¿veis? Y ya cuando el alumnado se vaya conectando, va viendo todo esto. No se siente ya como esperado y como que todo está bien, va según lo previsto, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a entrar ahora también como si fuera un alumno, ¿vale? Para que veáis un poquito también qué aspectos podríamos, para sacar más jugo a esta demostración, ¿vale? Entonces yo me voy otra vez a Moodle, me salgo como mi usuario y voy a entrar como otro usuario que sería un alumno, ¿vale? Con un perfil de alumno. Bien, ya he entrado con un usuario inventado. Este usuario accedería a la asignatura, en este caso default. Bajaría, ¿veis? Y aquí está el enlace que ya había creado a la clase, clase de Frank. Hago clic como alumno. Unirse a la sesión. Hay un moderador, ¿veis? Ya le avisa que estoy conectado. Está el profesor conectado, en este caso. Hacemos clic. Este alumno entraría, pues, por ejemplo, como oyente. Si no tiene, a lo mejor si tiene que exponer un trabajo, pues puede entrar como con el micro. Bien, ¿veis? ¿Qué aparece? Pues, fijaos. Este es el alumno. Yo he entrado y me encuentro, yo soy el alumno y me encuentro que mi profe ya ha subido, está el tema, la portada. Y además un mensaje dándome la bienvenida. Buenas tardes. Comenzaremos en breves instantes, ¿vale? Esto es lo que os decía, ¿eh? ¿Vale? Veis, aquí está José Rodríguez, que es este alumno inventado, y Frank Montero, el profesor. ¿Eh? Bien, voy a cambiar ahora a profesor. ¿Vale? Ahora estoy ya desde el punto de vista de profesor. ¿De acuerdo? Entonces, puedo probar ya, pues, que va bien, que sí que es pedir, activar mi micrófono. Bueno, que ya lo he activado, mi cámara, pedirle si me ve bien o no. No lo voy a hacer porque la aplicación que estaba utilizando para grabaros este vídeo, ya me ha pedido permiso para conectar la videocámara. Entonces, si ahora también lo hago aquí, va a haber conflicto y seguramente no vaya bien. Pero si fuera imaginado, sería muy sencillo. Simplemente yo activo mi webcam y le digo a mi alumnado, me dirijo ya a ello, para pedirle que si me ven correctamente, si me escuchan correctamente. Cuando ellos me dan la confirmación, les puedo decir que se dirijan a mí a través del chat. ¿Vale? Yo les pregunto, bien, ¿me escucháis correctamente? ¿Vale? Cambio al alumno. ¿Vale? Y mi alumno me responde, buenas tardes, sí. Escuchamos, ok. ¿Vale? Pues, José Rodríguez dice que sí, que escuchamos, ok. Bueno, pues, cuando yo he comprado que me escuchan, pues, ya puedo explicar lo que vamos a hacer. Les puedo aclarar a ellos que se dirijan a mí a través del chat o si quieren hablar por el micro, pues, yo en los ajustes, en la configuración, les puedo habilitar o pedirles a ellos que habiliten su micrófono para hablar. ¿Vale? Ya eso varía, no lo hago aquí expresamente porque varía un poquito, según la aplicación de sala virtual que utilicemos, varía un poquito lo que es los ajustes, ¿eh? Pero no tiene mayor importancia. Eso, la primera vez que la utilicemos, vamos a ver cómo es y ya siempre vamos a repetirlo igual, ¿eh? Bien, pues, nada, yo explicaría, pues, lo que vamos a tratar, el rol que van a tener, que si tienen cualquier pregunta que utilicen el chat, ¿eh? Y yo les iré atendiendo si tienen cualquier duda, ¿vale? Puedo poner a grabarla, si existe la posibilidad, a grabarla la clase, ¿vale? Eso va a depender también de la herramienta que utilicemos, ¿vale? Y yo iría, pues, con mi explicación, con mi exposición, ¿vale? Iría adentrándome en la clase, en el contenido de la clase, ¿vale? Y, pues, vamos a suponer ahora que el alumnado me hace una pregunta, ¿ven? Como el alumno, mi alumno José, pues, me hace una pregunta, ¿vale? Pues, voy a cambiar, os voy a marear un poquito, pero, bueno, voy a cambiar ahora, ¿eh? Ahora, ¿ves? Soy José y me hace una pregunta. ¿Vale? Estaría tecleando. Y me pone en el chat esto, ¿vale? Y yo, como profesor, cambio y veo que José Rodríguez, veo que me aparece una pregunta en el chat, ¿vale? Yo estoy explicando y digo, bien, veo una pregunta de José Rodríguez, enseguida te atiendo, termino esta idea, ¿vale? Le aclaro, ¿eh? Pues, sigo, la planificación es importante, tal, 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 bien. Muy bien, pues, José Rodríguez me ha preguntado que si puedo repetir la diferencia entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo, ¿vale? Bien, ¿por qué hago esto? Pues, si se acumulan varias preguntas en el chat, es recomendable, primero, leer en voz alta el nombre de quién pregunta para que todo el mundo sepa a quién le estoy contestando y luego leer la pregunta de ese alumno, de ese usuario, para que sepan el sentido de la respuesta, es decir, qué es exactamente lo que estoy respondiendo, ¿vale? Para que puedan conectar la pregunta con su correspondiente respuesta. Esto es importante porque vamos a apelar de nuevo al concepto que eso he mencionado en otro módulo, que es el pensamiento 3.0, el pensamiento docente 3.0, mejor dicho. Es decir, tenemos que tener en cuenta que, a diferencia del aula física, del aula tradicional presencial, en el entorno virtual, el alumnado tiene menos claves de referencia, menos claves contextuales, ¿vale? En el aula física, el alumno sabe que si sabe todo el mundo al mismo tiempo, simultáneamente, quién está preguntando, a quién te está dirigiendo, a quién le está respondiendo, etc. Pero eso no sucede aquí. Supongamos que en el chat se acumulan dos o tres preguntas de dudas de alumnos, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es aclarar para que el resto lo sepa, porque si no, no tienen manera, porque pensemos que ellos solo ven la pantalla, la diapositiva y los mensajes, pero no saben a quién estoy respondiendo. Entonces, yo pronuncio en voz alta el nombre de quién me hace la consulta, qué consulta o comentario o duda es, y a continuación la respuesta. Y luego, pues, así, ¿vale? En consonancia con lo que estoy comentando de la ausencia o disminución de claves contextuales que tiene el alumnado en los entornos virtuales de aprendizaje, viene lo que os he comentado también, lo que os voy a comentar a continuación, que también os he hecho referencia en el módulo 2. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues supongamos que yo ahora tengo que cambiar la diapositiva, ¿vale? Porque voy a explicar un tema nuevo, he terminado este tema y necesito colgar otra diapositiva, ¿vale? Bien, supongamos que si yo voy a quitarla o quiero compartir mi pantalla, ¿vale? Pues si yo, imaginaros que voy a ocultar la presentación, ¿vale? Y yo no digo nada, termino la clase y voy a cambiarla, ¿no? Y yo no le especifico nada, quito la... Le va a desaparecer de su pantalla. Esto significa que él no sabe qué está pasando. Entonces, yo debo advertirle previamente que voy a quitar la diapositiva y que voy a añadir una nueva, que voy a presentar un nuevo tema, ¿vale? Entonces, le doy a cargar, le explico, pues, dame un minuto que estoy cambiando la diapositiva, ¿vale? Supongamos que yo debería haberla cargado ya, pero tengo que cambiarla. Entonces, en todo este intervalo, si yo no le explico a mi alumnado qué es lo que ha pasado, ¿vale? No va a saber qué ocurre. Tenemos que explicitar, ¿de acuerdo? Pues, tenemos que explicitar que vamos a cambiar la diapositiva, ¿eh? ¿Veis? Ahora a él ya le aparecería el segundo tema, ¿de acuerdo? Y yo ya le he explicado lo que va a suceder. Bien, pues, esta sería la tónica para desarrollar la exposición oral. Yo continuaría, ¿de acuerdo? Al final ya cerraría, podría activar de nuevo mi webcam, ¿vale? Para que mi alumnado me vea, dirigirme a ellos, ¿vale? Bueno, me va a pedir permiso, pero no creo que me deje porque, ¿veis? Porque la aplicación que estoy utilizando para grabar me está reteniendo la cámara. Entonces, no me deja en este caso, pero bueno, yo activaría mi webcam para despedirme de ellos, para cerrar la clase. Yo revisaría el chat para asegurarme de que no ha habido ninguna pregunta que ellos me hayan formulado, que se haya quedado sin contestar. Repasaría el chat para asegurarme de que todas las comentarios, todas las dudas han sido resueltas por mi parte, ¿vale? Y bueno, pues, ya con esto daría por concluida la sesión. Y ya una vez finalizada, pues, si la he grabado, puedo compartirles el enlace en la plataforma en Moodle, por ejemplo. Puedo compartir el enlace, ¿vale? Y bueno, y luego atenderíamos, pues, a través del correo o a través de la plataforma, del foro, del blog, en fin, el medio que utilicemos para comunicarnos, el canal que utilicemos o redes sociales para comunicarnos, pues, las posibles dudas que se hayan quedado en el tintero que el alumnado tenga acerca de la clase que hemos visto. ¿De acuerdo? Bien, pues, con esto concluimos esta demostración de lo que sería el desarrollo, la estructura y el diseño de demostración práctica de la estructura y el diseño de una exposición oral en un entorno virtual.